La infidelidad Fuimos o no fueron O nuestros padres Nuestros amigos, familiares Estamos cruzados, nuestra mejor amiga nos viene Cuando nos cuenta, alguien escuchó Alguien estuvo inmerso en estas historias Pero doctora, siéntame lo siguiente Sí ¿En qué momento empieza a ser infidelidad? Bueno, ahí está Concepto de infidelidad La realidad es que es muy amplio Porque tipo, por ejemplo Uno puede decir, bueno, yo soy infiel Para mí la infidelidad tiene que ver con que Mi pareja Se acueste con una persona Y tenga sexo oral o penetración Sí, no, contacto No, contacto no Porque por ahí para vos un beso no es infidelidad Para Gaby, que es su mujer Estoy haciendo esto Chatee con una persona Y tenga un vínculo afectivo Que Gaby no se entere porque es secreto Para Gaby es infidelidad Pero perdón Es salir del pacto Está buenísimo lo que decís Pero hay ciertas infidelidades comunes a todos Yo te digo, me he encontrado en la cama con tres Para mí no es infidelidad Sí, sí, es infidelidad No, bueno, salvo que tu pareja sea abierta Tengas un pacto donde uno Nos podemos acostar con cualquier La infidelidad tiene que ver con un secreto Más allá de lo que hagas Tiene que ver con una relación Que puede ser tanto sexual como afectiva Yo puedo ser infiel a mi pareja Porque tengo una persona Y mi pareja no tiene ni idea de que existe Y yo tengo mucho contacto íntimo De confianza Le cuento cosas Con un secreto que es mío Que mi pareja no lo comparten Esto no significa que nosotras Ustedes no pueden hablar con alguien De otro género o de otra persona Traspasó lo que traspasa con cualquier persona Y es sexo afectiva puede ser Hay personas para las cuales Soñar Que tienen sexo con otras Ya es infidelidad Sí, bueno, eso yo te podría decir que no La verdad que es una fantasía Aparte es una cosa inconsciente Pero bueno, si uno pactó y dijo Bueno, es muy difícil manejar los sueños Pero sí por ahí es una fantasía Claro Pero bueno, la realidad es que Uno va a construir la pareja Cuanto más comunicación tenés Y más se habla de estos temas Porque la gente no habla de este tema No Es difícil Por ese tema tuvo posibilidad de ser infidelidad La pandemia tuvo otra cosa también Que se agregó el riesgo De que vos podías O sea, cuando uno Una persona es infiel Tiene dos cosas importantes La primera Es que todo lo que tenga que ver Con su infidelidad Propiamente dicha Sexo afectiva De confianza De intimidad La mentira El secreto O bla Lo otro es exponer a tu pareja A ciertas infecciones De transmisión sexual Que no puede elegir Y ahora subamos una tercera Que tiene que ver con el coronavirus Donde el coronavirus Aparte de exponer a tu pareja También estás exponiendo a la mamá Al papá Al suelo A la abuelita Que una no sabe El coronavirus El coronavirus también puede ser Ya no por tener sexo con otra persona Sino por haber ido a comer con otra persona Sí, ni hablar Pero bueno Estamos hablando de infidelidad Y eso también Normalmente beso beso Se expone Pero bueno La realidad es que el 42% de la gente Ha sido infiel alguna vez en su vida El 58% lo contestó No significa Claro Bueno No significa que esa gente sea una jodida Un HDP Hay muy buenas personas que cometen errores ¿Sí? ¡Jo, jo, jo! ¡Epa! Estamos hablando de infidelidad Evidentemente carnal Perdón Eso quiere decir Que 4 de cada 10 de las que están acá Deberían levantar la mano No lo vamos a pedir Si yo pregunto A ver ¿Quién fue infiel alguna vez? Levante la mano Casi nadie No, no se van a levantar Porque No lo firme Alguna vez No quiero dar nombre Alguna vez No mientan Bueno Levantemos Bueno, te digo Sí Y sí Por el que hay 4 de 10 Levantamos Por supuesto Y otra de las cosas Que es un mito Es que uno cree que Lo que más da Para ser infiel Es la típica del tipo Te vi Te agarré a vos Jugamos un poco Al productor Lo vi y dije Ay, me lo tiro encima Me lo morfo No Generalmente estas cosas No suceden Uno es más infiel Cuando la típica es No puedo creer Que me enamoré de este tipo No puedo creer Que me calenté con él Porque llega un punto En que uno empieza A tener una intimidad emocional Que es mucho más Ratoneante Y uno empieza a pensar Y empieza a pensar Cómo sería con esta persona Y le empecé a contar cosas O sea Uno encuentra lugares Donde realmente necesitaba Como una persona No porque No porque necesariamente Tengas problemas Con tu pareja Pero si necesitabas Una Algo De vos Encontrar Que otro vínculo Te dio Y en ese vínculo Te empezás a sentir Cómoda Con adrenalina Empezás a sentir Como cosas diferentes Y se va haciendo Una relación Que hace Que uno empieza A ser infiel Con esa situación Perdón, pero Vos tenés idea Más o menos De si se perdona O no se perdona Bueno Acá otro tema La típica es ¿Qué consejos damos? Ahí hay muchos hombres juntos ¿Qué consejos damos Cuando sucede Y de alguna manera Alguien sospecha Una infidelidad Porque realmente La infidelidad Se encuentra de casualidad No porque se busca ¿Sí? Generalmente se encuentra De casualidad O sea, no sé Se lee un chat De casualidad Por ahí Una vez hay un chat Que decía Buen día Recorder A otra Epa Claro Estamos buscando a Full Y la realidad Es que no es lo mismo Que descubras un chat Que tipo es Uh, 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 uh Y que viene una historia A de repente Una notita O alguna cosita De casualidad ¿Sí? Que pasó hace muchísimos años No, no es lo mismo No es lo mismo Que lo descubras Por ejemplo A Gabi Con Neckis Que con La mejor amiga De la Germu Hay una cuestión emocional Independientemente De lo sexual Aparte es Todo, todo Tiene connotación Tu propia historia Si vos tuviste Historias de infidelidad Mismo con esa persona Que loco Ya lo hiciste una vez Ya la pasamos Ya Y de vuelta O sea Hay muchas cosas Tu historia propia Si realmente vos tuviste Historias de infidelidad Con tus padres ¿No? O traumas O abusos Que había muchos hombres Que la típica Nunca jamás confieses Negarlo hasta la muerte Porque eso es lo que uno dice Lo negás Hasta la muerte Sin embargo Cuando uno quiere Reconstruir una pareja Aplauden Allá atrás aplauden No, no Está diciendo que está mal Perdón Perdón Pará Es un mito Es un mito No, no, no Pará Pará Una cosa es que no lo hayan descubierto Pero si lo descubren Y vos querés recomponer la pareja No te querés separar Porque muchas veces Es el final No sé No lo veo justo Porque está la planta Pero este chico Walter es No Walter Hola O sea Muchas veces pasa Cuando realmente la pareja Ya está en el final Y uno dice Si me separo O sea No, no, no Ya está Me estoy separando No me animaba Pasó algo Viste la típica Dejé los forros ahí Para que me los vea Y ya está Listo Pero cuando uno realmente No, no, no Muchas veces uno se quiere separar Sí, los forros puede ser Un mensaje O puede ser cualquier cosa A la vista Y te separaste Y qué bueno Es lo mejor que nos pasó Pero hay veces que no pasa eso Que realmente se da una infidelidad Y que uno realmente quiere recomponer la pareja Que se da cuenta que ama a la persona Sí Que se da cuenta que se equivocó Que estuvo mal Entiende por qué Lo pueden hablar Pero lo importante ahí no es negar todo hasta la muerte Es hablar hasta que te canses del tema Y contestar todo lo que te pregunten Ese es cabroso Claro, yo estoy hablando de cuando Las dos personas Cuando realmente duele mucho Y uno quiere recomponer Como que bueno O sea, quiere perdonar Pero la cuestión es Bueno, perdón, listo Ya está Ya no hablamos del tema Ya está Ya me perdonaste No, no es así Esto no funciona así No, es una herida Tiene que cicatrizar Aunque es que los dos días Bueno, ya está Se terminó el tema Siempre vuelve el tema Pero no solamente vuelve el tema Uno quiere hablar Uno está obsesiva Es tipo un trauma Tipo Llegaste tarde Tipo Llegaste media hora tarde No me llamaste Y ahí vuelve la infidelidad Yo necesito que vos me llames Necesito que vos me digas Y la otra persona dice Bueno, basta Yo estaba allá De perdón Tenerlo Paciencia, querido ¿Fuiste infiel o fuiste infiel, querida? Paciencia Y otra de las cosas Ni te cuento Si descubrís que hicieron cosas Que nunca hicieron con vos No solo sexuales Regalos Palabras de amor ¿Entendés? No, no, no Eso me hace alguien Bueno, ¿ves? El aplauso para Flor Salón Arroba Flor de Ginés Muchas gracias, chicos Hermoso día Muchas gracias, chicos Hay que seguir con este tema Porque me interesó muchísimo Sí, sí, sí Sobre todo Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina